oye maestro feliz cumpleaños alberto caicedo sabes que te aprecio mucho gracias por todas las bases que nos diste a mí a mi hermano en el proceso de hace muchos años siempre te lo he dicho pero pues te lo reitero sabes que cuando hicieron la reunión en la corpo me conmovió cuando llegué y estaba diciendo que ya tenías unos alumnos pues profesionales y pues prácticamente se te aguaron los ojos y eso me pareció muy chévere muy bacano porque pues te lo mereces todo maestro la verdad has hecho un trabajo súper en tu carrera musical como ser humano siempre esa humildad no la ha transmitido usted a nosotros y la verdad muy agradecido muy agradecido hoy en día pues todo eso que me transmitiste yo valga la redundancia se lo transmito pues a los alumnos que yo tengo y muy agradecido con dios por haberte puesto como profesor de nosotros digo pues y de mi hermano en ese caso y bueno maestro que la pases un feliz cumpleaños con tu familia con tus hijas con tu esposa y usted sabe que siempre estamos ahí atentos gozando pero que en diciembre también se la goce bien sabroso bien chévere no bendiciones maestros y y ¡Suscríbete al canal!